¡Ay, ay, ay, gatito! La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría La cumbia del gato que mueve la cola Detrás de las sombras cargando pistolas La cumbia del gato que mueve la cola La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría La cumbia del gato que mueve la cola Detrás de las sombras cargando pistolas La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría